¡Buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis hoy vamos a pronosticar las semifinales de la Champions, la eliminatoria entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. ¿Os acordáis del Pulpopol? Pues hoy vamos a hacer un poco eso, vamos a adivinar quién va a pasar a la final de la Champions. Por si no os acordáis del Pulpopol os dejo por aquí un vídeo y acto seguido os explico lo que vamos a hacer, ¿vale? Ahora empezamos chicos, ¡hasta ahora! Bueno chicos, después de haber recordado ya el Pulpopol, voy a explicar en qué va a consistir este pronóstico de la semifinal de la Champions. Pues muy fácil y muy sencillo, vamos a hacer un food draft en el cual vamos a ir cogiendo jugadores y cada vez que salga un jugador del Real Madrid será un punto para el Real Madrid y cada vez que salga un jugador del Bayern de Múnich será un punto para el Bayern de Múnich. Hasta ahí claro, fácil y sencillo. El problema va a ser cuando, por ejemplo, escojamos un jugador, una posición y salga tanto uno del Madrid como uno del Bayern de Múnich. Entonces ahí ¿qué haremos? Siempre cogeremos al de más media. Un claro ejemplo es, por ejemplo, el portero. Imaginaros que sale Keylor Navas y Neuer. Pues vamos a coger a Neuer ya que tiene más media, ¿vale? Y otro ejemplo, por ejemplo, en defensa, si sale Ramos, si sale Hammels o Aten o cualquier otra defensa que tenga más media, siempre cogeremos al de más media. En este caso, al ser Ramos o Aten o Hammels, cogeremos a Ramos ya que tiene más media, ¿vale chicos? Yo creo que ha quedado claro, así que vamos a empezar, ¿vale chicos? Hasta ahora. Vale chicos, pues ya estamos aquí en FUTRAP. Vamos a ver quién se clasifica para la final de la Champions. Vamos a hacer un FUTRAP como ya he explicado antes. Así que vamos a empezar. Aquí como veis, con camiseta de Madrid. Bueno, esto lo he puesto en un jugador porque sí, porque sí. El mismo, el principio antes sí, después esto no lo voy a jugar. Bueno, a ver, empezamos con la formación. A ver si podemos coger una formación que tenga extremos, extremos... Mira, sin tocarse esta que tiene SDI. Esta no tiene extremos, esta tampoco y esta tampoco. Vale, pues cogemos esta que tiene SDI y SDD. Cogemos esta y empezamos. A ver quién gana esta semifinal de la Champions, bien chicos, vamos a ver cómo empieza esto. Elegimos capitán. Vale, aquí ya ha pasado lo que hemos dicho antes. Ha salido uno del Bayern y dos del Madrid. Pero como Cristiano es el que más media tiene, el que más media tiene, perdón, cogemos a Cristiano. Vale, 1-0 para Real Madrid. Empieza bien la eliminatoria para Real Madrid. Vale, pues ahora vamos al portero. Vamos a coger el portero. Uy, uy, es tocho, es tocho. Otro gol para Real Madrid. Otro gol. Ha salido Keylor Navas. 2-0 para Madrid. Empieza bien. No puede empezar mejor este minuto que para Real Madrid. Así que cuidado, cuidado. Vamos por los defensas. Un Ramos vendría para Real Madrid. Vale, gol para Real Madrid. ¿Por qué? Porque Barán tiene 85 y Hammers tiene 89. Pues cogemos a Hammers 2-1 para el Madrid. 2-1 para el Madrid, perdón. Gol del Bayern ahora. Y cogemos el otro defensa. Vale, aquí no hay gol de ningún equipo. Por lo tanto, podemos coger el que queramos. Este mismo. Y lateral izquierdo. Vamos ahora con el lateral izquierdo. Aquí tampoco hay gol. Vamos a coger a Jordi Alba. Recordamos, 2-1 va ganando en Madrid de momento. Va bien la cosa. Lateral derecho. Tampoco hay nada. Pues vamos a coger a Sergi Roberto. Bueno, bueno, vamos a ver ahora dos centrocampistas. Un MC. Aquí pueden salir cosas tochas. Pues no, no ha salido nada. Pues cogemos a Arda Turán. Y vamos a por el siguiente MC. Ahora sí tiene que salir algo. No. Pues cogemos a Saúl. Bueno, bueno, chicos. Ha empezado muy fuerte esto, pero se ha quedado atascado. 2-1 sigue. 2-1 sigue. Cogemos a Granero. Y aquí, cuidado, cuidado aquí. Lewandowski. Cuidado esas cosas. Vamos a darle. Aquí sí que hay peligro. Aquí hay peligro. Menos mal. Mira, ha salido seco. Vamos a coger... Vamos a coger a Yawaspas aquí. Y aquí, cuidado aquí también. Cuidado aquí. Cuidado aquí, chicos. Vale, los platas. Uy, uy, este. Quembo de coco. Vaya cabezón. Vaya cabezón, chicos. Vale, pues cogemos. Aquí me da igual coger que sea. Bueno, chicos. Pues hemos completado el 11 inicial. De momento, gana el Madrid 2-1. Hemos cogido a Cristiano Ronaldo. Después ha salido Key, los nada. Y acto seguido ha salido James. Así que 2-1 para Gran Madrid. De momento. Empezamos con los suplentes, chicos. Empezamos... Bueno, 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 bueno. Ese 3-1 de 89. De momento lo voy a dejar ahí, ya que como es de Madrid-Bayern, hay que poner los titulares los que salen. Así que de momento se queda hay que irlo. A ver, siguiente, siguiente. Uy, uy, uy. Ya he dicho, chicos, ha empezado. Esto es muy fuerte. Pero se ha quedado ahí nada más. Empezar con 2-1. Y ahí se ha quedado 2-1. Ahí sale algo más para dar emoción. Uy, uy, se ha dado emoción. Ha salido Kimmich, chicos. Ha salido Kimmich. Hay que ponerlo. 2-2. Empata el partido el Bayern de Múnich. Cuidado, cuidado. Se pone peligroso. Se pone peligroso. Y aquí, nada. Aquí, nada. Aquí, cogemos a Silva, ya que... Bueno, ponemos mayor media. Cuidado, cuidado. 2-2, chicos. A mover... Que sale por aquí... ¡Casemiro! Ahí estamos, grande. Casemiro titular. Lo metemos por... Este mismo, no. Por Ara Durán. Y Casemiro titular da ventaja al Madrid otra vez. 3-3-2. 3-2 para Real Madrid. Vamos a ver si sigue así la cosa. Y uy, vale. Mejor me callo. Ha salido Müller. Müller. 3-3. Empata otra vez el Bayern de Múnich. 3-3, señores. 3-3, chicos. A ver si al final gana el Madrid. Empata. Y nada, nada, nada. Aquí, cogemos a Bonucci. Seguimos, seguimos. Cuidado. Uy, cuidado. 4-3 para el Bayern. Chicos, ha remontado el Bayern. Ha remontado el Bayern. Es el Lewandowski. Lo he dicho antes. Cuidado con Lewandowski, que ahí voy a salir. Y a ver uno del Madrid. Ahora necesitamos uno del Madrid. Nada. Cogemos a Hazard. Qué pena. Qué pena. Quedan solo 3 jugadores. Solo quedan 3 jugadores. Y gana el Bayern 4-3. Nada. Aquí no hay nada. Chicos, pues esto me parece que lo va a ganar el Bayern. A no ser que salga aquí... No. No. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Y la última. La última esperanza para poder empatar. Pero me va a ganar a mí que no, chicos. Va a ganar el Bayern. Ganó el Bayern, chicos. Ha ganado el Bayern. Ha ganado el Bayern 4-3. Repasamos el resultado. Por parte del madridista Keylor Navas, Casemiro y Cristiano Ronaldo. Los tres del Madrid. Y por parte del Bayern de Múnich están Havels, Kimmich, Müller y Lewandowski. Así que, chicos. El pronóstico ha dicho que el Bayern de Múnich pasa a la gran final. Pero ya sabemos que esto nada más es un pronóstico. Esperemos que no sea así y que el Madrid pueda clasificarse para la final. Bueno, pueda. Yo, claro, yo quiero que pase a la final. Pero claro, todos los culés que estén viendo este vídeo no pensarán lo mismo. Me dirán. Pues no. Que pase el Bayern. Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle like y suscribiros. Y en el caso de que os guste, reventar el botón de like y subiré otro footdraft pronosticando otro partido. Y si queréis, puedo pronosticar la otra semifinal, que es la Roma-Liverpool, hacer otro footdraft igual y pronosticarlo igual. Así que, si ya os lo he dicho, chicos. Si os gusta, dadle like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Un saludo, chicos!